Bienvenido a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo encontrar tus Airpods cuando se te pierda. Después de la intro, te enseño cómo. Encontrar tus Airpods actualmente es más fácil que nunca. Simplemente debes ir a la aplicación de Find My y una vez esté ahí, debes configurarlo. En mi caso, desde que configure los Airpods con el teléfono, automáticamente quedaron configurados con lo que es el sistema de Find My y actualmente lo puedo buscar sin ningún tipo de inconveniente. Solamente debes agregarlo y listo. En el caso de que quieras buscarlo, en caso de que estén perdidos, es simple. Ves a Find My, localiza tus Airpods aquí en el buscador, le das y automáticamente va a esperar un ciempecito para cargar la dirección correspondiente y automáticamente se lista, simplemente le das a dirección. Una vez le das a dirección, te va a mandar directamente a la página del mapa del iPhone y te va a buscar los Airpods donde quiera que estén. En este caso, te vas a relocacionar la dirección correspondiente y para poder ir, simplemente le das a Go. Tienes la posibilidad de ir en Guagua, en carro. Guagua es automóvil en República Dominicana. Puedes ir en carro, puedes ir en bicicleta, puedes ir a pie, como tú quieras. En este caso, en carro, le das a Go y listo. Automáticamente el mapa te va a comenzar a redireccionar y te va a llevar directamente a tus Airpods. En caso de que no sea tan grave y simplemente tus Airpods estén extraviados en tu casa, para mí es la opción más cool porque la uso muchísimo. Simplemente le das aquí donde dice Play Sound. Automáticamente le des, va a comenzar a relacionar de esta manera. Tienes la opción de que suene solamente uno, en este caso, que deje de sonar el derecho, el izquierdo, perdón. O que deje de sonar el derecho y va a sonar el izquierdo. Que suenen ambos y simplemente cuando los encuentre, le das a Stop y se va a detener. Obviamente suena para que tú auditivamente te des cuenta de la ubicación de los mismos. Está muy cool ese truco y si no te lo sabías, por favor, déjamelo en los comentarios. Para mí fue un honor traer todo aquí y nuestra Barbie. Tampoco aportarás rosa. Eso es mi canal de TenoPink con más contenido para ti. Suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.